¡Hola, verdis! Bienvenidos de nuevo un día más aquí al canal con un nuevo vídeo de Los Sips. ¡Verdis, tenemos súper novedades! Y es que ya ha salido el gameplay del nuevo pack de expansión de Creciendo en Familia. Me súper encanta. Os voy a enseñar en este vídeo todas las novedades que trae, que nos han enseñado, que son alucinantes. Pero antes de empezar, tengo que mandar aquí un saludito a una nueva súper verde que se ha unido, sería Jory Bell. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Un besazo enorme y ya sabéis, si eres nuevo o nueva en el canal, suscríbete ahora mismo porque no te vas a perder nada de Los Sims. Así que yo no me enrollo más, ¿vale? Vamos a analizar un poquito lo que sería el vídeo y os lo voy a contar todo paso a paso porque ya sabéis, una traducción de más no viene de más. ¿Vale? Os explico. Vemos aquí una casa que está habiendo ahí al fondo delante de la puerta un ancianito que está entrando con la casa con la maleta. Esa es una acción que me súper encanta y quiere decir que vamos a tener más familias. Nos están contando una historia de fondo que más o menos nos están diciendo que alguien está llamando a la puerta. Es una familia unida. ¿Y quién se presenta aquí? Pues aquí tenemos al abuelo, ¿vale? Que dice, hola, ¿qué tal? Estoy aquí, voy a ver a mis nietos. ¿Vale? Esto es algo que vamos a poder ver en el juego de Los Sims porque son visitas, como dicen, inesperadas. Y todo esto va a depender de un factor del nivel de relación que tengamos entre las familias, ¿vale? Así que aquí tenemos unas dinámicas que son mucho más especiales. Por ejemplo, la compatibilidad social, ¿vale? Todo esto va a depender. Ahora os explico cómo funciona, ¿vale? Lo que sí que me quería fijar es que, por ejemplo, aquí, mirad estos elementos de decoración. Este coche y este edificio. Me encantan, me encantan. Tenemos cositas nuevas, ¿vale? Entonces, vayamos aquí. Estamos viendo al ancianito que entra por la casa, que llama a la puerta y se presenta así. Venga, pim, pam, pum, he llegado. ¿Por qué sucede esto? Porque, por ejemplo, tenemos aquí estas relaciones que nos van a aparecer. No sé si en el CAS o cuando crezcan Los Sims tendremos que mirarlo. Que nos dicen Household Relationship, o sea, las relaciones de esa unidad doméstica, ¿vale? Por ejemplo, nos están marcando aquí a Celeste, que sería la madre de la familia, y nos está diciendo, pues, ahora mismo cómo lo vamos a cambiar y tenemos una relación con el marido que puede ser, pues bueno, distante, que puede ser graciosa o que puede ser bastante cercana, ¿vale? Depende de lo que escojamos, pues bueno, tendremos una relación otra con nuestro marido. Y esto se puede hacer con todos los miembros de la familia. ¿De qué depende también? Pues de, por ejemplo, esto que estamos viendo por aquí, que serían, pues bueno, los rasgos, los gustos y las tirrias. A partir de ahora se hace muchísimo más importante, porque si encontramos un hombre, una mujer, o dos hombres o dos mujeres, da igual, que tienen la misma compatibilidad, que tienen los gustos que son parecidos, vamos a tener una relación muchísimo más fuerte y que van a estar muchísimo más enamorados, ¿vale? Aquí lo tenemos, las buenas compatibilidades. Después tendremos osnositos, pues bueno, que tendremos que ir superando. Y esto será mucho más fácil si nuestra relación es mucho mejor, ¿vale? O sea, si tenemos más compatibilidades. Entonces, ¿cuál es la historia que nos están narrando aquí? Pues que sí, que llega el abuelo, que se lleva muy bien con su hija, tiene una relación muy estrecha, pero no con el marido de su hija. O sea, se odian a muerte. ¿Por qué pasa esto? Pues porque aquí la compatibilidad, como ya estáis viendo, son al contrario. O sea, él es negativo a lo que es al arte, negativo a la jardinería, cuando el marido de su hija sí que es positivo en estas dos cosas. Así que por eso realmente se llevan mal. Y entonces él dice, ¿pa' qué viene el abuelo aquí a casa? Yo no lo quiero, ¿vale? Tenemos malas compatibilidades. Aquí lo que mola es que nos está explicando también un poco la vida del anciano, ¿vale? Nos dice que ha llevado una vida muy plena, pero que claro, que al llegar al anciano, pues tiene muchas cosas todavía que aprender, ¿vale? O sea, nos está diciendo aquí que él ha cumplido pues varios hitos, como podemos estar viendo por aquí, como que se ha peleado con el vecino, o como por ejemplo que ha hecho buenos amigos en el parque acuático, que me encanta. Esto es un parque acuático en medio de la ciudad, ¿eh? Una de las cosas que yo más quería. Entonces, nos está diciendo todo esto y que también que ha fracasado en lo que sería en el trabajo. Entonces, pues ha dicho que es un hombre que todavía le queda muchísimo por aprender en la vida. Así que me encanta que hayan metido todo el tema de los hitos, porque es algo más que tenemos que superar, ¿vale? En los sims tenemos que tener otra cosa más en cuenta. Entonces, al sentirse un poco frustrado, ¿qué es lo que pasa? Pues que este hombre decide ir a la casa de su hija, visitarlos muchísimo más a menudo por la relación tan estrecha con su hija, y aparte es como que alivia sus frustraciones, ¿vale? Por hablarlo de una manera, aparte de que también conoce a la pequeña infante, que sería Orión, ¿vale? Y ya conocemos a toda la familia Bill Stone. Me encanta, ¿vale? ¿Os habéis fijado en las gafitas que lleva la pequeña? Mirad esto, ¿eh? La corredita es super mono. Y no sé si habéis dado cuenta de estos calcetines. Yo los tenía en contenido personalizado y ahora lo vamos a tener aquí en el juego de los sims. Y os digo que son los mismos. Exactamente los mismos, ¿vale? Mirad qué mona, ¿vale? Aquí dice el abuelo, otra vez me presento en tu casa. Qué aburrió el abuelo. Bueno, qué pesado, mejor dicho. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos aquí un problema. Aquí las compatibilidades no solamente van a ser, pues bueno, entre los familiares adultos, sino que también puede ser entre los hermanos. Esto es una pasada. Porque, claro, esta niña ha sido siempre el centro de atención de la familia. Siempre la han querido a ella un montón. Los padres han estado con ella. Y ahora ha nacido su hermana pequeña, que es Orión. ¿Qué pasa? Bueno, pues que aquí vamos a cambiar lo que serían nuestras relaciones de hermanos. Y vamos a poner que va a ser dificultoso. O sea, muy difícil, que se llevan fatal de la vida. ¿Vale? Entonces, se llevan mal. Están siempre enfadadas cuando hablan, ¿vale? Entonces, otra cosa. No sé si habéis dado cuenta. También tenemos hitos en cuanto a los nuevos infantes, ¿vale? Tienen los hitos de hacerse caca en los pañales. Esto es muy gracioso. A mí me ha hecho muchísima gracia. Pero yo creo que los hitos son como una parte de la vida de nuestro sim. Que se van a quedar en plan recuerdos, ¿sabéis? Y entonces después los van a poder recordar. Ya sabéis, es creciendo en familia, ¿vale? Es el álbum de fotos familiar. Pues más o menos van a ser eso los hitos. Entonces, aquí se le queda pues como un hito que se ha hecho pipí y caca. Después también tenemos el hito que pudiera ser el del primer baño con burbujas. Esto es súper bonito, súper especial. Después también tendríamos el de la primera vez que se da la vuelta. O sea, normalmente los niños pequeños están boca arriba. Y cuando se dan la primera vuelta es algo para remolmerar. O sea, para recordar para siempre. Y mirad, aquí se marca. También la primera vez que ellos gatean. Me parece algo que es súper precioso. La primera vez que se comen pues un plato de comida. Porque primero empezarán con lo que son, pues bueno, con los biberones. O bien alimentándose de la madre. Entonces ya, claro, cuando comen ese primer plato, pues es un recuerdo. Un hito súper especial, ¿sabéis? Es muy guay. Y después también tendríamos este hito que me parece maravilloso. La primera vez que la infante, la bebé, se sube a la ayuda pues de un taburete. Así que fijaros muy bien. Se agarra ahí con sus manitas y hito completado. Y todos los familiares, no sé si os habéis dado cuenta. Volvemos hacia atrás. Estaban contentos. Pero no solamente eso. Fijaros en el abuelo que está haciendo una foto para remomedarlo. O sea, tenemos los recuerdos esto tan especiales. O sea, es una pasada. Me gusta muchísimo. Espero que esa acción sí que se cumpla y que se haga. Acabo de ver más elementos de decoración. Sí, justamente aquí. Vale, tenemos más cositas de decoración que yo creo que está todo ambientado en Sansecuoya. Vale, sigamos con lo que sería la historia. Aquí están todos muy felices, jugando con lo que sería con los juguetes y tal. Pero ella recuerda lo que sería su infancia con sus padres. Y dice, ostras, yo solo echo de menos. Ha nacido mi hermana y mis padres no están tanto. ¿Qué hago? Pues mira, mejoro la relación estrecha con el abuelo. ¿Cómo lo veis esto? Mejoramos la relación con el abuelo porque tenemos compatibilidades. Mirad que aquí la tenemos otra vez. El de gastar bromas. El de que son amistosos. Mirad, aquí se vuelven a poner a jugar a lo que son los puzzles. O sea, las compatibilidades van a ser muy importantes. Incluso si se llevan bien, vamos a poder hacer que le ayuden a mejorar, bueno, a cumplir esos hitos. Porque, por ejemplo, aquí se llevan súper bien abuelo y nieta y le ha ayudado a aprender en bicicleta. Esto es una pasada. El primer diente. Otro hito. Otro recuerdo. Mira cómo se cae ahí. Otro recuerdo. El primer fuego que ha hecho el abuelo. Mirad, el niño se ha llenado toda la boca de marranadas. Se le cae hasta la babilla. O sea, qué pasada. Me encanta. Me encanta. Al final, no sé si os dais cuenta, al final el abuelo se lleva muy bien con el marido de su hija. Y dice, vamos a llevarnos bien. Vamos a quitar todos esos resquemores. Y aunque tengan incompatibilidades, esto no hace que las relaciones sean malas. Sino que de vez en cuando tengan algún que otro rifirrafe. Y que, bueno, cuando hablan, pues no todo les sienta bien. Pero sí que la mayoría de veces se llevarán bien. Al final son familias, ¿sabéis? Y mirad, es como su hermana que le acaba de dar un beso. Es exactamente lo mismo. Aunque sean los incompatibles, después se llevan bien. ¿Qué es lo que pasa yo cuando me pelo con mi hermana? Pues exactamente lo mismo. Nos decimos cuatro tonterías y después nos volvemos a llevar bien. Pues lo mismo pasará a vosotros con los amigos. Lo mismo. Y aquí al final, pues veis, vemos aquí a la familia que se hace fotos, que se llevan bien, que hablan. Y al final la madre está contenta de la relación que tenemos aquí en la familia. Y al final el abuelo, pues dice, yo me voy aquí y ya está. Ya volveré otro día. Así que eso es justamente lo que hemos encontrado. Y mirad aquí en la página de Los Sims. Nos lo explica un poquito más, ¿vale? Pero es justamente lo que os he dicho mientras veíamos el tráiler. Entonces aquí lo que dice, conoce a la familia Michelson, una unidad doméstica residente del Pincoresco Barrio de las Colinas de la Confianza de Sanseguoya, que se enfrentará a algunas dinámicas familiares interesantes introducidas en Los Sims 4. Dice, sé testigo de la visita de su complaciente Abu para conocer a Arion, la nueva integrante de la familia, y descubre cómo la química social hace que algunas personas encajen y otras choquen. La familia es el tema central de buena parte de las decisiones y los hitos que tu sim afrontará. Así que ya sabéis que depende muchísimo de las compatibilidades para afrontar todos estos hitos. A lo mejor nos aparecen otros diferentes, depende también de cómo sea la familia y de las relaciones que tengan. Dice, por ejemplo, ¿dejará que sus figuras parentales se muden a su casa? ¿En serio el abuelo se puede mudar a mi casa? Aquí se puede liar porque, claro, si son incompatibles después con el yerno, yo no sé la que se puede liar. Dice, negarse afectará a esa relación, claro. Porque si, por ejemplo, el padre de familia dice, el abuelo no entra en casa, pero claro, su hija tiene una relación muy estrecha con él, dice, ¿ah, no entra en casa? Pues aquí me divorcio yo. Así que fijaros muy bien en las relaciones, ¿eh? Dice, negarse se afectaría a esa relación y aceptar podría complicar mucho más las cosas de la vida en el hogar. ¿Qué si sus figuras parentales no se llevan bien con su pareja? En tus manos está decidir si quieres que se mantenga en la paz o prefieres crear un drama. Así que, Virdis, ya veis lo guay que está el tema de las familias. Me gusta mucho el tema de los hitos, de las relaciones, o sea, van a ser muchísimo más estrechas. Y además van a tener en cuenta el tema de los gustos y las tierras, que hasta ahora, pues bueno, tampoco no es que tuviera un papel muy importante, porque yo no se lo ponía nunca a mis Sims. Ahora sí que los vamos a poder personalizar muchísimo más. Y nos va a costar encontrar pareja, ¿eh? Esto tenerlo en cuenta. Quiero que me dejéis aquí abajo en los comentarios que ha sido lo que más te ha gustado, ¿vale? Yo sinceramente creo que me quedo con el tema de los hitos. Me gusta el tema de cumplir los retos, ya sabéis, siempre me ha encantado. Ya sabéis que os iré diciendo más cositas y van saliendo y además traeré la review aquí al canal. Así que suscríbete para no perderte nada. Y, Virdis, dejar un grandísimo like porque nos vemos ya en el próximo vídeo. ¡Adiós!